Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a este programa que tenemos aquí en Happy Moments para Ti y Pensando en Ti. El día de hoy vamos a hacer una libreta. Esta libreta es un material con el que vamos a decorar nuestra libreta. Vamos a empezar primero por la tela y luego por los tulipanes con listón. Vamos a hacer unos tulipanes con unos listoncitos padrísimos. Este listón se llama tafeta y en las orillas tiene unos alambres que hay que retirarle. Estos alambres a mí ahorita no me sirven y hacen mucho trabajo introducirlos a la tela. Una vez que ya tenemos el listón, una vez que ya tengo mi listón sin el alambre, que ya lo puedo manipular más fácil, acuérdense que tenemos que quemar lo que son las orillas. Esta orilla solamente la voy a sellar para que no se siga corriendo el listón y pues empiece a desbaratar. No me tiene que quedar muy quemado para que también no se me dificulte el pasarlo por la tela. Entonces vamos a introducir en la aguja de caneva, voy a doblar mi listón a la mitad para poderlo introducir a la aguja. Lo voy a doblar a la mitad y lo vamos a pasar. 2 y medio, 2 centímetros de ancho y tiene de largo este 4. Si se les dificulta mucho con 4 pues partanlo a la mitad, que trabajen con 2 para que no sea tan tan largo. Una vez aquí puedes introducir, ya que pusimos la aguja aquí, puedes colocar la aguja en medio para que se haga como un tipo nudito en la punta. Ahora, eso te cuesta un poco más de trabajo al momento que jalas el listón o bien lo puedes dejar como si trabajáramos con hilo, que es solamente de una hebra se podría decir y dejamos una suelta, para que así tampoco les cueste tanto trabajo. Entonces ya una vez que tenemos ahí nuestro listón en la aguja, si miren por aquí se rompió el alambre y no salió todo. El alambre se quita por completo de ambos lados. Un pedacito en donde se tronó y no salió todo el alambre completo. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, aquí yo voy a marcar, a lo mejor quieres 3, 4 tulipanes o los quieres más juntos, también puede ser. Lo vamos a marcar a diferentes niveles para que se alcance a ver uno del otro. Ok, por ejemplo, aquí yo voy a hacer, es un tulipán, 2, 3, 4, 5 tulipanes. Ok, 5 tulipanes que tengo yo aquí. Y va a hacer de esta forma, si se alcanza a ver, aquí va por ejemplo una línea, de este lado va el otro tallo, de este lado va el otro tallo y aquí va este otro. Entonces yo ya tengo ahí mi línea de los tulipanes. Mis tulipanes van a ir en la parte de aquí arriba. Les digo, aquí no es importante que ustedes los marquen, pero por ejemplo, a lo mejor para que los alcancen a percibir, les voy a poner solamente la parte de abajo, que es donde va a ir el tulipán. Todo lo demás, pues no puede ser, no se va a marcar. Igual, las hojas de los tulipanes las vamos a hacer con el mismo listón. Lo único que les digo que es muy importante que sí marquen son los tallos, porque esas van a ir con el listón más delgadito que les pedí. Ok, que es el de 3 milímetros o el de 2 milímetros, depende de cómo lo hayan conseguido, en color verde. El otro es un poco más grande, igual que es de 2 centímetros. Puede ser igual tafeta, que es como este, este por ejemplo es de organza, pero trae dos tonos, el verde y el blanco. O pueden conseguir matizados pues en colores verdes. Por ejemplo, este también es tafeta, es organza y trae amarillo y verde. Entonces, pueden hacerlo. O normal, el listón verde satinado de 2 centímetros. Este es de cuánto es? 2.3 centímetros de ancho, dice. Entonces, bueno, eso vamos a ir ahorita. Para empezar con los tulipanes, vamos a introducir en las puntitas de los tallos, en la parte de arriba. Si te cuesta mucho trabajo, recuerda que podemos utilizar lo que es nuestro globo para sacar este listón. En la parte de atrás, vamos a dejarle un pedacito muy pequeñito de listón, esto para que solamente se vaya sujetando. O bien, te decía, puedes hacerle un pequeño nudo, no pasa absolutamente nada en la parte de atrás. Esto, obviamente, no se va a notar cuando ya forres tu libreta, pero si no, puedes dejar este pedacito. Más o menos es como el tamaño de una uña de tu dedo. No es mucho. Ok, eso es lo que queda en la parte de atrás. La parte de adelante, primero, para hacer los tulipanes, vamos a marcar la parte de en medio. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a colocar mi tulipán, bueno, el primer pétalo se va a alcanzar a abrir un poco. La parte de abajo, pues, obviamente, por el espacio queda más cerradita. Y la parte de arriba la vamos a abrir. Vamos a marcar la parte de en medio. Aquí también tienen que tratar de que su listón no quede muy chueco, que quede lo más derechito posible. Y, obviamente, le van a dejar un cierto espacio. Esto para que se vea el volumen en su trabajo. Mande. De la tela. Te puede entrar tu dedito, mira, con un poquito de esfuerzo. Te entra tu dedito. No sale, pero sí llega hasta ahí nada más. Para que no les quede mucho volumen tampoco. Ok. Entonces, ya queda ahí la primera parte del tulipán. La segunda van a volver a entrar por la parte de abajo. Donde habíamos dejado el pedacito de atrás, van a entrar por un ladito para ir formando el otro pedazo. Cuando lleguen a entrar por la parte de atrás, traten de no juntar o perforar el listón que previamente ya está. Porque si no les va a costar más trabajo y se va a jalar. Entonces, por un lado está perfecto. Igual, checamos que la parte de atrás nos quede lo más parejita posible. Y ahí sí tiene que quedarnos pegado en la tela. Ahí sí nos... A lo largo. A lo largo porque la libretita es larga. Entonces, por ejemplo, ahí yo... No le vas a dejar... Que será como... A lo mejor una pulgada. Para poder empezar los tallos. Una pulgada. Porque les digo que esta se vuelve. Sí, mira, por ejemplo, ahí cabe mi dedo gordo. Del bastidor, mi dedo gordo. En los dos espacios que deje. Y este es el ovalado. Entonces, igual si lo haces en el redondo, también te tiene que entrar el espacio. Ahora, por ejemplo, en el lado... Ya hicimos la parte de en medio. Se podría decir que es la parte de en medio de mi tulipán. Ahora voy con la parte de los lados. Voy a cubrir hacia el otro lado. Pero voy a dejar un... Un poquitito... Más arriba de donde entré con el primer tallo. Por ejemplo, aquí voy a colocarlo. Y la parte de aquí arriba la voy a hacer más arribita. Muy poquito, no tanto. Igual que me quede de frente el listón. Que no se vaya a hacer feo. Entonces, ahí ya tengo, miren, lo que les decía es un poquititito más arriba de donde entré. Este es mi primer pétalo, este es el segundo. Está un poquitito más arriba. A ver si ahí se alcanza a ver. Solo un poquito más arriba de donde entré con el primer. Y obviamente tiene que ser como a los lados. Aquí hay que cubrir ahora, por ejemplo, los lados. Vuelvo a entrar por la parte de atrás, pero ahora del otro lado de donde había colocado mi puntito. O de donde inicié. Igual la parte de atrás me tiene que quedar lo más parejito posible. Aquí sí no va a quedar la separación. Igual en el primero de arriba nos tiene que ir como cubriendo al primer pétalo. Entonces, el segundo lado lo vuelvo a sacar por este. Que se enderece y vamos otra vez hacia el lado. Este es el tulipán sencillo. Porque en medio luego le puedes poner dos tiras para que se vea como más lleno. Pero por ejemplo, ahí está. Cuando quieres que tenga más relleno, en la parte de aquí en medio vamos a colocar dos tiras del mismo tamaño. O sea, dos líneas como en el centro, se podría decir. Y luego tapamos con los lados para que te vaya quedando el tulipán. Y les digo, va un poquititito más arriba. Entonces aquí, en la parte de atrás de mi primer tulipán, puedo cortarlo. Por ejemplo, aquí yo voy a cortar este tulipán. Y se va a quemar con el inicio. El final con el inicio. ¿Ok? Utilizo mi encendedor. Para quemar los dos. Por ejemplo, ahí ya lo quemé y en la parte de atrás me va a quedar de esta forma. Se une el principio y el final. Y en la parte de adelante me queda así. Voy a hacer otro tulipán, pero ahora con el centro, con dos pedacitos, para que lo vean. Igual vuelvo a iniciar en el centro. Vamos a dejar un espacio en la parte de atrás, pequeño, no muy grande, para que podamos trabajar. Y en la parte de adelante vamos a hacer los dos líneas. Ahí tenemos una. Y voy a entrar por un ladito para hacer la siguiente. Tratando de no tocar la punta que habíamos dejado aquí abajo. ¿Qué les digo? Si no, nos va a costar más trabajo. Parte de atrás no dejo volumen. Y la parte de adelante dejo solo un poquito. Estas dos líneas van a quedar más o menos a la misma altura. Trato de enderezar mi listón. Que quede lo más derechito. Ahí tengo las dos líneas. Se alcanzan a ver una y dos. ¿Ok? Esa es la parte como de en medio de mi tulipán. Ahora vuelvo a entrar por los lados. Enderezo mi listón. Y lo voy a introducir un poquito más arriba que los primeros que hice. Ahora voy del otro lado. Sin tocar el pedacito de aquí abajo. Y lo voy a introducir un poquito más arriba que los primeros que hice. Y el otro va hacia las, hacia los lados. Si quieren ponerle más tulipanes también lo pueden ir haciendo. Por ejemplo, ahí está otro tulipán. Tiene cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Y el otro más chiquito tiene tres. Digo, no lo dejen tan ancho. Para que se vea. Todos inician de abajo del tallo hacia arriba. Volvemos a hacer lo mismo corto en la parte de atrás para quemar, unir los dos pedacitos que me quedaron y pueda seguir trabajando con otro tulipán. Ahí se vea. müssen te ver. Digo, no lo tengo. Bueno, ¿sí? Y después que ya tienen, por ejemplo, listos los tulipanes, ya están mis tulipanes, unos más grandes y unos pequeños, vamos a colocar el hilo, el listón, perdón, de 3 milímetros. Este hilo de 3 milímetros lo que vamos a hacer ahora es entrar por donde está el tulipán, por la parte de abajo de mi tulipán y vamos a irle dando vueltas hasta que quede completamente como tubito. Nos va a quedar una línea súper delgadita, eso quiere decir que vas a ir dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Puedes hacerlo todo completo, entre más vueltas se va sujetando, solamente con una puntada con tu hilo o con tu listón. Por ejemplo, ahí yo voy a dar esa vuelta, ¿no? Ahí está ya todo mi listón como en, este, enrollado, como en un tubito. Ahora vamos a colocar por aquí, por ejemplo, mi aguja. Esa aguja la vamos a meter directo en la tela con el listón. El otro no lo he soltado para que no se vaya a desenvolver. Entonces, una vez que ya lo tengo aquí listo, lo vas a introducir y le vas a dar una pequeña puntada de un lado al otro. Para que, obviamente, no se vaya a zafar. Entonces, nos va a quedar así. Vuelvo a salir por ahí, por donde terminé, para seguirle dando otra vez. La, este, torcer mi listón. Voy torciendo mi listón, torciendo mi listón, todo hasta que se haga como un tubito. Si no lo tuercen bien, pues, obviamente no va a sujetarse. Vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Igual, si quieres, lo puedes poner todo completo. Y ya nada más te regresas en lugar de introducir la aguja. Te puede quedar de esta forma. Todo lo vamos a ir, eh, corrugando, corrugando, este, torciendo. Todo el tallo va a ser torcido. Te va a quedar un tubito súper delgadito, entonces, por ahí puedes también trabajarlo. ¡Gracias! 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 Gracias.